de categorías de modelos. Entonces, la vez anterior nos habíamos quedado en lo siguiente teníamos un par de contorsión hereditario vamos a denotarlo como A, B y ah bueno, este lo vamos a tomar en la categoría de módulos y a partir de él, habíamos comentado que se podían inducir los siguientes pares en la categoría de complejos de cadena esos pares tienen la siguiente forma el primero de ellos tiene la clase de los A complejos diferencialmente graduados acá tenemos la clase de tilde y el otro es como el dual de este por llamarlo de una forma este va a ser A tilde coma de G B tilde estos pares son compatibles en el siguiente sentido aquí esta clase A tilde se puede escribir como de G A tilde intersectado con la clase de complejos de cadena exactos y de manera similar se va a tener la misma expresión para la clase B tilde muy bien, entonces a partir de estos dos pares queremos obtener la estructura de módulos diferencialmente graduada al ser estos dos pares compatibles este ah, perdón, recapitulo para poder inducir la estructura de módulos tenemos que probar que ambos pares son completos pero al ser ellos compatibles solo necesitamos probar que uno es completo de partido de la completitud S se obtiene la completitud del par restante entonces hay un resultado de G y Laspi que dice lo siguiente esto es del 2008 entonces se tiene que si A, B está congenerado por un conjunto digamos de módulos A sub I entonces este par va a estar congenerado por el conjunto bueno, de hecho va a ser una unión de conjuntos el primero a considerar va a ser complejo de esfera centrados en el anillo aquí este m pertenece a los enteros esto va a estar unido con con los complejos de esfera centrados en A sub I nuevamente acá el m corre a los enteros y corre sobre el conjunto de índices que congenera el par en la categoría de módulos este complejo de esfera se define de esta forma van a ser cero en todas las componentes salvo en la componente m para confirmar el audio ¿me siguen oyendo bien? ¿si? ok bien entonces empezamos nuevamente a nuestros pares compatibles bien al estar esto congenerado por un conjunto vamos a tener que en particular es completo y esto va a implicar la completitud de aquí esto se sigue el siguiente resultado general bueno manteniendo el orden que hayamos ya establecido en la charla anterior esto vendría siendo la proposición 3 dice lo siguiente una categoría abeliana vamos a asumir que tiene suficientes proyectivos e inyectivos ahora CW esto va a estar contenido en los objetos de C entonces CW es una clase gruesa tal que esto es un triple de potorsión completo por triple de potorsión completo lo que significa es que al tomar estas dos clases se tiene que esto es un par de potorsión completo y este de acá también es un par de potorsión completo entonces al ocurrir esto las siguientes condiciones van a ser valientes para cualquiera clases de objetos vamos a llamarlas A y B tal es que A intersección W coma B y A coma B intersección W son pares de cotorsión bueno yo creo que ya puedo como no estamos por el Skype puedo utilizar las otras pizarras vamos a continuar acá primera condición dice que A coma B intersección W es completo y la segunda es similar bien vamos a hacer la prueba de esto me chequean un segundito algo por aquí me dicen que en Chile están recibiendo la imagen con baja calidad entonces no sé si escribo más grande o continúo de esta manera bueno solo vamos a probar uno implica dos porque la la otra es totalmente análoga entonces vamos a tomar un objeto en C y para probar que este par de acá es completo lo que hace falta es construir una sucesión exacta corta de la forma X luego seguido un objeto acá y luego seguido de un objeto acá basta probar eso no hace falta construir la sucesión dual porque estamos asumiendo que C tiene suficientes proyectivos inyectivos entonces solo voy a construir una sucesión entonces lo primero que vamos a usar es que a ver ajá vamos a usar que W, W perpendicular es completo bien voy a necesitar hacer un diagrama entonces vamos a pasar de una vez a otro pizarrón entonces al ser ese primer par completo podemos obtener una sucesión exacta corta de la siguiente forma vamos a tomar nuestro X esto lo vamos a sumergir en un objeto Y con conucleo W en este caso esta Y pertenece a la perpendicular de W y esta W a la clase gruesa W ahora vamos a usar la completitud del primer par entonces esto va a ser imagen epimórfica de un objeto en A y el núcleo de este epimorfismo va a ser un objeto en B intersección W ok ahora vamos a tomar el el pullback o producto fibrado de estos dos epimorfismos y vamos a obtener el siguiente diagrama conmutativo acá vamos a llamar este objeto B' al ser este epimorfismo este va a ser un epimorfismo también lo mismo va a ocurrir para esta flecha vertical luego el núcleo de esta flecha va a ser isomorfo el núcleo de este entonces acá vamos a poner de una vez X y bueno algo similar ocurre acá arriba bien entonces lo primero que vamos a notar es que este A va a pertenecer también a W ¿por qué? porque este y este están en W y esta clase W es gruesa particular va a ser cerrada por extensiones entonces acá lo que tenemos es esto de aquí y fíjense que estamos casi listos lo que faltaría probar es que este B' está en B ¿ok? bueno y eso se va a seguir por el siguiente argumento este una cosa que me perdón es que esto bueno obviamente está contenido en W luego al tomar clases perpendiculares tenemos que esta clase perpendicular está contenida en esta de acá pero esto es igual a B entonces ¿qué pasa? que esta clase acá está contenida en B entonces tenemos que estos dos extremos están en B y luego de prima va a estar en B ¿por qué? esta clase es cerrada por extensiones ¿y por qué esto es cerrado por extensiones? bueno porque es la mitad derecha de un par de cotorsión entonces bueno ya hemos probado la completitud del segundo par entonces tenemos que en particular ah perdón ¿qué tenemos entonces? este es completo y otra cosa que se sabe es que bueno lo primero es que la clase de complejos exactos es gruesa y lo segundo es que esto de aquí es un triple de cotorsión completo esto es un resultado que probó Juan Ramón García Rosas ya un segundito aló Diego aló no se oye una pregunta ¿me escuchan bien en las dos? ¿sí? vale bien este tenemos este triple completo entonces bueno por lo tanto vamos a tener que a tilde coma de gb tilde también va a ser completo ya un segundo voy a hacer una pausa la vez anterior nos hemos quedado en que partíamos de un par hereditario a coma b y se sabe por este hecho que uno puede inducir estos dos pares en la categoría de complejos que tenían la particularidad de ser compatibles o sea esto significa que esta a tilde se escribe como dg a tilde intersección con los complejos exactos y bueno lo mismo para la clase de tilde ok entonces les decía que para poder obtener la estructura de modelos diferencialmente graduada a partir de estos dos pares hace falta que ellos sean completos pero en lugar de probar la completitud de cada uno basta conocer la completitud de este para a partir de allí probar la completitud este de acá ajá ¿no? le dije a Diego que coloque su micrófono en silencio porque escuchamos un loop ah este no sé si Diego escuchó nosotros tenemos el micrófono en silencio y ahí funciona bien ok escuchamos el rebote del loop del computador de Diego me imagino me sugieren que si en Uruguay pueden poner el micrófono en silencio sí ya lo voy a poner ah perfecto bueno ¿de dónde se conoce la completitud de este de acá? es de este hecho esto lo probó Jim Glass como en el 2008 si esto tiene un conjunto cogenerador de esta forma entonces se puede llevar un conjunto cogenerador para este y el conjunto en sí es este de acá estos SM son complejos de esfera complejos de esfera lo que significa es que todas las componentes van a ser cero salvo la que aparece en grado M entonces por ejemplo si tomamos este de acá la única componente nula es el anillo R que va a estar en la posición M M bueno al ser esto generado por un conjunto va a ser completo y les había dicho que a partir de esta completitud se deduce la completitud del otro par entonces vale lo que pasa es que el resultado lo copié en la otra pizarra pero yo creo que es más fácil en vez de estar moviendo la mesa al otro lado si rehago la prueba bueno entonces vamos a rehacer la prueba teníamos C una categoría de liana con suficientes proyectivos e inyectivos tenemos dos pares de cotorsión AW B y A B intersección W el otro dato es que W es gruesa y esto es un triple de cotorsión completo solo que significa que esta parte es un par de cotorsión completo y esta parte es un par de cotorsión completo finalmente vamos a suponer que el par A coma B intersección W es completo y vamos a probar la completitud de este de aquí y ¡Gracias! Ya se cayó una llamada, por lo visto. ¿Nosotros seguimos aquí? Sí, se cayó Uruguay. Entonces vamos a volver a los invitar. Está complicado, ¿no? Sí. Tanta tecnología... Para nada, ¿no? Ok. Pero ahora que se conecten, yo paro con mi micrófono en silencio. Ok. Pero está escribiendo. Ah, sí. ¿Pero cuál es la pregunta? Dale, pregúntale. Sobre los pares de estos triples de cotorsión, ¿qué tan seguido pueden aparecer? Ah, bueno, este... El caso que nos interesa acá es con la clase de complejos exactos. Pero otro ejemplo... Ejemplo... No sé si conocen pares de cotorsión. Y cuando uno habla de las ternas TTF, están caracterizados por ideales y patras del anillo. Entonces, pregunto si existe alguna caracterización de un estilo... Claro, obviamente no de la misma, pero... Algo así que diga, bueno, los pares todas existir, sí, sólo sí, pasa a cierta condición. No, es que hay cotorsión. Hay una condición, sí, sólo sí, sea cotorsión free, sí, sólo sí. No, no, no. ¿Te refieres a eso? No, estoy diciendo... Si es posible... O sea, existe en la literatura algún criterio así, de que existe la perna esta de... Triple. Triple de cotorsión, sólo sí pasa algo. Para TSA triple, hay eso, ¿no? O clase debe ser cotorsión, cotorsión free. Sí, pero me refiero a algo que sea más... Algo que sea más... Como pedir una condición más débil de que los dos pares sean completos, ¿dices tú? No sabría decirte. Era por simple curiosidad, porque para los pares de torsión sí que lo hay, ¿ves? Ah, ok. Pero tú acabaste de mostrar aquí en la pizarra anterior que tenía ahí que si se cumplían ciertas condiciones, entonces este triple W, W ortogonal y W ortogonal era un triple de cotorsión. No, 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 no. Eso lo estamos asumiendo. Ah, suponiendo que eso ocurre. Sí, sí, sí. Ah, ya. Pero aparte del trivial y el exacto no tenemos ninguno, ¿cierto? No, tenemos también este... Tómate la clase de módulos con dimensión proyectiva finita, sobre un anillo Gorenstein. Ah, ¿qué clase? Esa clase va a ser gruesa y también te forma un triple ecotorsión. ¿Una clase triple ecotorsión? ¿Es una de las de tres? Sí, sí. Está llamando otra vez. Tengo problemas con Uruguay. Una categoría de liana con suficientes proyectivos e inyectivos. Vamos a suponer que tenemos dos pares de cotorsión de esta forma. Esta clase vamos a asumir que es gruesa y que esto es un triple completo. Y vamos a suponer además que este par de acá es completo. Entonces, a partir de acá vamos a probar que este otro par es completo también. Bien. Entonces, vamos a tomarnos un objeto en la categoría. Este objeto lo podemos sumergir en un objeto I con con núcleo en la clase W. Este I va a estar en la clase ortogonal W y esto se puede probar que está contenido en la clase B. Por otro lado, esto lo podemos ver como una imagen epimórfica de un objeto en A. Tal que el núcleo de ese epimorfismo va a ser un objeto en B intersección W. Tomamos el pullback de estos morfismos. Nos queda esto. Bueno, este en medio vamos a llamarlo B'. Y bueno, al estar este y este en W, entonces el A también va a estar. Y al estar este y este en B, entonces el B' también va a estar. Entonces, bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos una B preenvoltura especial, ¿no? Entonces, tenemos que el par A intersección W, B va a ser completo. Bien, entonces... Tenemos que estos par A son completos y, a partir de la correspondencia de Hobby, no obtienen el ambiente de estructura de modelos. Esta estructura es la que estamos llamando como estructura diferencial. La B está graduada. Aquí las equivalencias débiles van a ser los cuasi-isomorfismos. Los cuasi-isomorfismos. Las confibraciones. Los cuasi-isomorfismos. Las confibraciones. Los cuasi-isomorfismos. Van a ser los epis con núcleo en D. Betil. Bien. Una cosa que se puede hacer con estructuras de modelos, entre otras, es factorizar morfismos en la categoría sobre la cual la estructura está definida. Entonces, por ejemplo, si nos tomamos un complejo de cadenas, digamos Y, nosotros podemos factorizar el único morfismo que va de I en cero. Esto lo podemos factorizar de la siguiente manera. Acá me va a quedar un complejo que voy a anotar como R de I. Esto que está acá va a ser una confibración trivial. Y esto que está aquí va a ser una fibración. ¿Ok? Bien. Uno puede probar que esta fibración es un cuasi-isomorfismo. De hecho, este tipo de estructura posee lo que se denomina como factorizaciones funtoriales. Entonces, aquí este objeto está determinado. Entonces, es por eso que a esto se le llama el reemplazo fibrante de I. Y a partir de la noción de reemplazo fibrante es que nosotros podemos definir la dimensión fibrante de un módulo. ¿Ok? Ya, un segundo que me llegó un mensaje por acá. Ah, no. Está todo bien. Ok. Antes de definir la dimensión fibrante, vamos a recordar algo. Vamos a tomar un complejo X. Entonces, decimos que X posee amplitud entre A y B. Aquí A va a ser menor o igual que B y van a ser enteros. Si pasa lo siguiente, que X sub M es igual a cero si M es menor que A o mayor que B. Entonces, ahora vamos a tomar un R módulo y vamos a definir su dimensión fibrante. Vamos a factorizar. Primero vamos a considerar el complejo esfera en M y a nivel cero. Ese cero de M. consideramos el único morfismo que cae en cero y factorizamos a través de su reemplazo fibrante. ¿Ok? Este... Bien. Este... se define... la dimensión fibrante. La dimensión fibrante. Ah, perdón. Estas dimensiones van a ser relativas. En este caso va a ser B fibrante. como el menor en cero N. Tal que... El reemplazo fibrante de ese cero M. posee amplitud. En el intervalo cero N. Bien. Entonces... Lo siguiente que voy a hacer es enunciar un resultado. No lo vamos a probar por cuestiones de tiempo. Pero vamos a ver allí la relación que tiene esta dimensión con otras dimensiones homológicas. Número de esta proposición 5. No, perdón. Cuatro. Entonces... Sea... coma B... un par hereditario... y congenerado por un conjunto. Bueno, asumimos todo eso para obtener la estructura de modelos que ya describimos anteriormente. Entonces... Dado esto... Las siguientes condiciones son equivalentes. La primera es que la dimensión B fibrante de M es menor o igual a N. Lo segundo es que la dimensión inyectiva de M respecto a A también está cotada por N. La tercera condición es que el núcleo a nivel N-1 del reemplazo fibrante de C0M... Esto pertenece a la clase B. Y la última condición que, para no usar otro pizarro, vamos a ponerla por acá, es que... Ya esta tiene que ver con la dimensión... ¿Cómo se llama? La dimensión de resolución de M. Es que... Es que... Existe... Una sucesión exacta... Va... Ya ustedes saben lo que es dimensión de resolución, entonces... Vamos a ponerlo de una vez. Eh... Resolución... Corresolución... Corresolución... La dimensión de corresolución con respecto a B es menor o igual a N. Entonces, todas esas condiciones son equivalentes. Y, a partir de aquí, uno puede probar lo siguiente. ¿Puedo ponerlo de otra vez? Ah, perdón. Este... Voy a escribir el corolario y después lo vuelvo a subir, ¿sí? ¿Sí? Tenía una pregunta aquí. Ajá. La dimensión de un módulo define según de F, ¿no? La parte izquierda, según... Eh... No, la... La derecha. Había... No sé si tú has oído alguna vez... Eh... De un trabajo de Henrik Holm... Había... Que había hecho... Tres... Definición de dimensiones según una clase... En algún módulo... Que decía... Es equivalente de EXT o resolución... O... Xurclas... Algo así... En algo así... O sea... Esa definición coincide... ¿Sabes algo? O sea... De esa altura... Eh... No, no recuerdo... No recuerdo haberme topado con el paper de Holm... Pero... Lo que vamos a ver ahorita... Es que... La dimensión desfibrante... Es un tipo de dimensión inyectiva relativa. Sí, sí... Hay un trabajo... De Holm exactamente... Lo hace para una clase... O sea... En vez de proyecto... Ajá... Por ejemplo... Define tres diferentes... De... Maneras de... Dimensión... Si tienes una clase cubierta... En algún módulo... Ajá... Entonces él define tres maneras de dimensión... Y él compara... Y no me acuerdo bien... Si... Ah... Sí, sí, sí... Si eso coincide con uno de ellos... Sí, sí recuerdo... Pero... O sea... Vi el paper hace como... Dos años... Más o menos... Pero bueno... Tendría que ahora irlo a mirar... Y... Para ver si coincide con algún tipo de dimensión fibrante... Ok... Ya... Entonces bueno... Nos queda pendiente... De tarea... De nada... Bien... Este... Coronario... Dice lo siguiente... Ah... Bueno... Con las mismas condiciones... Se puede ver que la dimensión... B fibrante de M... Coincide con la dimensión inyectiva... De M respecto a A... Ok... Entonces... Vamos a volver a poner el enunciado anterior... No volví a poner la hipótesis... Porque bueno... Es lo mismo... Partimos de un par de cotorsión... Hereditario y congenerado por un conjunto... Entonces... Bueno... A partir de esta equivalencia... Uno puede... Demostrar esta igualdad... Sin ningún problema... Ok... Si una de ellas se hace infinita... Nosotros también... Se hace... No... Es que aquí estamos asumiendo finitud... No sé... Bueno... Entonces... Claro... Como son equivalentes... Si una es infinita... La otra también debería... Bueno... Bien... Bien... Entonces... Vamos a pasar al siguiente punto... Bien... Vamos a pasar al siguiente punto... vamos a trabajar con un tipo particular de estructura de modelos entonces vamos a considerar dos pares de cotorsión el primero vamos a llamarlo como LR el par de cotorsión congenerado por vamos a ponerles el subíndice mejor LNRN este va a estar congenerado por esta clase clase de módulos proyectivos perdón módulos con dimensión proyectiva lo sumo N y esta LR lo definimos de forma similar pero consideramos la clase de módulos con dimensión proyectiva finita bien nos interesa sobre todo esta clase de aquí porque a partir de ella con la cual se define la dimensión finitista bueno la grande para la pequeña va a haber un desarrollo completamente análogo al que vamos a mostrar para esta clase ok bien entonces estos pares van a ser hereditarios y completos entonces a partir de cada uno de ellos podemos construir una estructura de módulos correspondiente entonces dado eso podemos considerar las dimensiones RN fibrantes y R fibrantes ok entonces bueno vamos a pasar a a la caracterización de la conjetura de la dimensión finitista por medio de de estas dimensiones acá este bien vamos a chequear la obra ok vamos bien a tiempo entonces bueno tenemos el siguiente teorema sería el 6 vamos a tomar un entero no negativo N tenemos que las siguientes condiciones van a ser equivalentes la primera es que la dimensión finitista grande es menor o igual a N segunda la dimensión proyectiva sería L finito la dimensión proyectiva de L finito es menor o igual a N lo tercero es que la dimensión fibrante con respecto a la clase R finito de M es menor o igual a N para todo M en la categoría de remódulos y la última condición es parecida a la 3 pero lo que nos dice es que la condición 3 se puede testear pero en lugar de toda la categoría lo que basta es considerar un módulo particular que en este caso va a ser el módulo libre es decir esta suma directa de R por copias indexadas sobre el mismo anillo R ¿ok? bien entonces este vamos a hacer lo siguiente vamos a probar esta equivalencia y una vez la probemos vamos a enunciar algunos corolarios que eso sí ya no los probaríamos y con eso terminaríamos la la charla de hoy bien voy a dejar el luceo allí bueno comenzamos con 1 implica 2 entonces estamos asumiendo que la dimensión finitista grande es pequeña eso lo que significa es que perdón que la dimensión finitista grande está cotada por entonces lo que tenemos es que el supremo de la dimensión proyectiva de M para todo M con dimensión proyectiva finita esto es menor o igual a N entonces lo que queremos ver que la dimensión proyectiva de L es menor o igual que N para todo L en la clase L finita recuerden que esta L finita es la clase ortogonal izquierda de la clase ortogonal derecha perdón de esta clase de aquí ok bien este ahora como relacionamos esta dimensión proyectiva con esta hipótesis que tenemos bien este vamos a considerar el par de contrucción que tiene esta clase a la izquierda por la manera como esto está definido es decir que esta clase está congenerada por la clase de Módulos de Comisión Proyectiva Finita este vamos a usar el hecho de que todo Módulo que esté aquí se puede escribir como una fibración por Módulos que están en la clase de acá ok ¿qué quiere decir esto? que podemos escribir L de esta forma esto va a ser una unión de alfa menores que es cierto ordinal lambda este ordinal depende de la cardinalidad del anillo no voy a decir cómo se construye pero en el libro de I Relative Homological Algebra por ejemplo ahí pueden ver cómo está construido este lambda y esta unión va a ser una unión de L sub alfas tales que el L0 pertenece a la clase Proch Finita y cada cociente consecutivo es decir L alfa más 1 sobre L alfa esto también pertenece a la clase de Módulos con Dimensión Proyectiva Finita esto es para todo alfa más 1 menor que lambda esto lo que quiere decir es que alfa no es un ordinal límite ok es decir que este alfa para cualquier alfa que yo tome que no sea ordinal límite entonces va a tener un sucesor bien al ser L0 y este cociente Módulos que están acá teniendo esta hipótesis de aquí tenemos que el ext i de L0 con n es igual a cero para todo i mayor estricto que n ok y también se va a cumplir una condición similar pero para el cociente cociente L alfa más 1 entre L alfa entonces esto también pasa esto ocurre para todo n en la categoría de Módulos cuando uno tiene una filtración es decir una unión de esta forma que satisfaga estas condiciones si se tiene ortogonalidad en estos dos casos hay un resultado que se conoce como lema de Ekloff que dice que si se cumple esto y esto entonces el ext i de L coma n también va a ser cero ok vamos a ponerlo para acá lema de Ekloff la prueba está en el libro de Inox por si les interesa este es bastante técnica pero no no es tan difícil de entender bien entonces esto que significa bueno que la dimensión proyectiva de L es menor o igual a n pero el L lo estamos tomando acá entonces que que hagamos de probar esto de aquí es decir tenemos la condición 2 ¿me siguen? Diego perfecto ¿Daniel? vamos con la siguiente implicación que? ¿sí? 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 vamos con 2 implica 3 vamos a suponer que la inversión proyectiva de L es menor o igual a n para todo L en L finita vamos a usar el resultado que teníamos anteriormente que relacionaba la dimensión fibrante con la dimensión inyectiva vamos a escribir esto mejor de esta forma dimensión proyectiva con respecto a mod R de L finita es menor o igual a n pero nosotros conocemos cierta dualidad entre dimensiones proyectivas inyectivas perdón aquí no vamos R aquí va este no, sí sí, sí, mod R esto lo podemos escribir como la dimensión inyectiva con respecto a esta clase de mod R esto es menor o igual a n entonces creo que tenemos acá que la dimensión inyectiva vamos a escribirlo como una implicación la dimensión inyectiva la dimensión inyectiva relativa a L finita de m es menor o igual a n para todo m en la categoría de remódulos ahora nosotros sabemos que esto es igual por el resultado que es un corolario si anteriormente esto es la dimensión fibrante con respecto a la clase R finita y bueno ya está tenemos la implicación de que va de 2 a 3 bueno vamos a usar este pizarro nuevamente vamos a 3 implica 4 es obvio no lo voy a probar entonces para terminar vamos a probar que 4 implica 1 esta es la implicación más complicada de esta prueba entonces queremos lo siguiente que la dimensión proyectiva de m es menor o igual a n para todo para todo m en mod r entonces esto lo vamos a demostrar usando reducción al absurdo sí, 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 perdón gracias entonces vamos a suponer que existe m aquí tal que la dimensión proyectiva de m es igual a m y que este m es mayor estricto que n bien este ok ya que me perdí vamos a ponerle otro nombre a esto acabo de chequear la prueba que tengo acá en las notas y m lo estoy usando para otro propósito entonces acá vamos a poner p bien este vamos a tomar cualquier remódulo m y vamos a considerar una resolución libre parcial de m es decir una solución exacta corta de esta forma acá aquí tenemos una suma directa de copias de r indexado por cierto conjunto y y acá tenemos m entonces vamos a considerar la resolución exacta larga de ext y tenemos ext m p coma r i luego acá vamos a caer en ext m p coma m y ext m más 1 p coma k como la dimensión proyectiva de este p es m esto se va a hacer 0 lo que vamos a probar ahora es que usando la condición 4 se tiene que este x de acá también va a ser 0 y eso va a generar una contradicción ¿por qué? porque al ser este 0 este de acá va a ser 0 también pero esto no puede ocurrir porque estamos asumiendo que la dimensión proyectiva de p es m no es más pequeño que m ok ahí es donde se va a generar la contradicción entonces para ello necesitamos ver que esto es 0 y como les había dicho nos vamos a hablar de la condición 4 entonces ya veamos veamos que el x m de p coma r i es igual a 0 entonces hay que estudiar dos casos el primero es en el que la cardinalidad de r i es menor o igual que la cardinalidad de r r bueno bueno entonces esta condición aquí que iba ve es para ok ahí no hay nada que hacer el caso interesante es aquel en el cual esta cardinalidad es mayor estricta que esta entonces vamos a llamar lambda a este cardinal y estamos asumiendo que es mayor estricto que la cardinalidad de r r bien ¿cómo procedemos aquí? bueno hay que usar deducción transfinita entonces vamos a suponer que m de p coma r j es 0 para todo conjunto j tal que la cardinalidad de j es menor o igual que perdón que la cardinalidad de r r bien entonces lo que vamos a hacer ahora es considerar el siguiente cardinal lo vamos a denotar como capa va a ser la cardinalidad del anillo más alef 0 sumo el alef 0 para evitar el caso en el que r sea un anillo finito necesitamos que nuestra capa en este caso sea un cardinal infinito bien este ahora vamos a considerar mu sub 0 como perdón el máximo entre capa y la cofinalidad de lambda vamos a recordar que significa cofinalidad vamos a hacer un pequeño repasito aquí vamos a tener a un conjunto dirigido 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 significa que esto es un orden parcial y que para cualesquiera dos que yo tome en A va a existir un anterior entonces decimos que un subconjunto de A digamos B es cofinal en A este si para todo elemento en A existe un elemento en B tal que A es menor o igual que B ok vale y este vamos a usar otro de ronda entonces la cofinalidad vamos a notarla como CFA de A se define como la menor de las cardinalidades de los subconjuntos cofines en A perdón cofinales cofines es una cosa que se estudia en extensiones de canto bien entonces ya sabiendo esto bueno nuevamente consideramos mi sub cero el máximo entre kappa y la cofinalidad de lambda entonces por teoría conjunto se sabe lo siguiente podemos construir esta va a ser una sucesión creciente vamos a construir una sucesión creciente alfa sub nu este nu va a ser menor estricto que mi cero eso va a estar contenido en lambda y esa sucesión va a ser cofinal en lambda sabiendo esto se tiene lo siguiente esto va a ser un isomorfismo natural ok ext m tp coma r lambda esto va a ser naturalmente isomorfo al límite directo de los alfa menores que mi sub cero del xm dp coma r alfa ojo esto ocurre si la cardinalidad dp es menor o igual que k pero eso lo podemos asumir de generalidad porque esto lo podemos escribir con una administración por módulo en la clase l finita perdón en la clase profinita y que tengan cardinalidad menor o igual que k ok entonces bueno en particular para el p que tomamos desde el principio se va a cumplir este isomorfismo natural ahora bien ahora por la forma en la cual está definida en un sub cero tenemos que la cardinalidad de alfa menor que que lambda entonces aplicamos la hipótesis inductiva y tenemos que xm de p coma r alfa es cero entonces bueno tenemos que este de acá va a ser cero también bueno acuérdense que lambda me está determinando el conjunto i entonces esto es simplemente ri y esto es cero y ya sabemos que esto es una contradicción entonces por lo tanto la dimensión finitista grande va a ser menor o igual a n y bueno en la sesión anterior yo les había anunciado una caracterización parecida pero usando la dimensión finitista pequeña que es la que involucra la conjetura la prueba es completamente análoga entonces este bueno por cuestiones grandes pero usan los mismos argumentos bien este ya déjame chequear que hora es ok voy a cerrar con unos corolarios de de esta caracterización de la dimensión finitista o no 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 Vamos a ver dos corolarios, el primero es el siguiente. ¿Qué número tenía el teorema? Cinco o seis. Seis. Ok, el corolario es el siguiente. Sea R un anillo perfecto a izquierda y coherente a derecha. Ajá. Entonces, la dimensión finita está grande. ¿Es menor o igual a n? Sí, solamente sí. La dimensión fibrante con respecto a R finito es menor o igual a n. Ahora vamos a asumir que R diferente a izquierda. Bien, aquí lo que pasa es que en vez de tener la dimensión finitista grande, nos va a parecer la pequeña. Entonces, la dimensión finitista pequeña es menor o igual a n, sí, solo sí. Aquí la dimensión fibrante respecto a R finita del anillo es menor o igual a n. Aquí, esta R barra finita es la clase ortogonal de la clase de módulos finitamente generados con dimensión proyectiva finita. Acuérdense que esta es la clase que hay que considerar cuando uno estudia la dimensión finitista pequeña. Y el último corolario con el que voy a cerrar es la caracterización de la ya no llamada primera conjetura de la dimensión finitista. Entonces, para cerrar, corolario 8. Aquí lo que vamos a asumir es que R va a ser un anillo artiniano. a la izquierda y a la derecha. Entonces, acá van a pasar varias cositas. La primera es que la dimensión fibrante, perdón, la dimensión finitista pequeña es finita. Solamente sí, solamente sí, la dimensión fibrante con respecto a R finita del anillo, también es finita. Y en este caso, ambas dimensiones coinciden. Ya se me alcanzó el brazo. La segunda condición es parecida a esta, pero es con la dimensión finitista grande. La dimensión finitista grande es finita, sí, solo sí. La dimensión fibrante con respecto a R finita del anillo es finita. Y bueno, en cualquiera de estos dos casos, ambas dimensiones van a coincidir. Y a partir de estas dos condiciones, se obtiene que la dimensión finitista grande es igual a la dimensión finitista pequeña. Si, solo sí, la dimensión fibrante con respecto a R finita del anillo es igual a la dimensión fibrante, pero con respecto a R finita del anillo es igual a la dimensión fibrante con respecto a R finita del anillo. Entonces, bien, esto de acá es la primera conjetura, que ya sabemos que no es cierta en general. Entonces, usando esto, una cosa que podría hacerse a partir de aquí es estudiar los casos en los cuales esto es diferente y ver qué información arrojan las dos estructuras de modelos para las cuales se tiene cada una de estas dimensiones fibrantes. Por ejemplo, a pesar de que las dimensiones fibrantes vayan a ser distintas, ¿son las estructuras de Quillen equivalentes o se puede probar que no pueden ser Quillen equivalentes, por ejemplo? Entonces, bueno, digamos, es como que un poquito las cositas que pueden hacerse a partir de acá. Ahora, no sé si una vez se establezca eso para las estructuras de modelos correspondientes aquí. Se puede arrojar más información. Tampoco sé si este enfoque de categorías de modelos sea más sencillo a la hora de estudiar la conjetura de la dimensión finitista que los que ya se han establecido hasta el momento, pero, bueno, siempre es bueno como que extender un poquito el panorama sobre la cual vive una conjetura, ya que mientras más herramientas se tengan para atacarla, pues mucho mejor, ¿no? Más o menos lo que pasó con el teorema de Fermat, que se desarrolló una maquinaria matemática complejísima para poderlo demostrar, ¿no? Esperemos que este approach como que sirva en un futuro para probar la veracidad o falsedad de la primera conjetura. Bueno, yo creo que eso era todo lo que tenía para hoy, entonces yo voy a parar aquí. No sé si tendrán preguntas por allá. Ah, bueno. No sé si tendrán.